¿Qué pasa si no toco la pizza? ¿No le gustan las anchoas? No soporto las anchoas Ay, ya se lo dije a la margada Ande, come un poco, que está hecho un asco Le alegresé y lo voy a afeitar Llevo tres meses en esta habitación Ay, le dije que no contara los días Y no se enoje conmigo, que yo hago mi trabajo Enojese con su familia, que no paga rescate Mi hija ya debe haber dado a luz a mi primer nieto Ah, es por eso que andan distraídos y no le echen en falta, ¿no? Sujete que voy a buscar la espuma, me lo olvidé ¿Pero qué hizo, viejo pelotudo? La concha de mi madre ¡Marta! ¡Marta! ¡Marta, vení! ¡Marta! Tú eres imbécil Se supone que no deberíamos decir nuestros nombres Alfonso, ¿en qué coño estás pensando? ¡Mirá! ¿Pero qué cojones has hecho? Él iba a afeitarlo y se rajó ¿Pero cómo coño has dejado que lo hiciera? ¡Fue él! El muy pelotudo no pensó que lo manteníamos vivo para algo La gente con la edad se vuelve goita Se ha rajado entero, no para de sangrar ¿Qué coño haces de espaldas? Es que la sangre me da un... No lo puedo evitar, es un trauma infantil Es que eres un puto inútil ¡No para de sangrar! ¿Te traigo melcromina? Alfonso, dame tu camisa Aún está vivo ¿Y por qué mi camisa no era tuya? ¡Dámela antes de que se muera del todo! Toma un clínez ¡Apreta! ¿En el cuello? ¿Qué quieres que lo estangule? Tenemos que avisar al jefe Sí, se va a enojar si se entera Llámalo, necesitamos un médico Fue por las anchoas Te dije que no le iban a gustar Nos van a colgar Hola, Mota ¿Cómo te va? Bien, 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 todo bien Bueno, pasó algo El viejo se rajó el hueso Sí, no, un corte chiquito Sí Sí, no, 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 está vivo, claro No, sí, pero nos va a necesitar un médico No, 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 no No hace falta que vengan, no Ya nos encargamos nosotros, sí Bueno, chao, saludos, ¿eh? Nos vamos al hospital, Marta Pero es que tú eres imbécil Pero ¿cómo vamos a llevarlo al hospital? Si llevamos días sin ducharle ¿Y tú has visto cómo está? Justo estaba intentando lavarlo Pero, por favor, el viejo podría adelantarnos Nos van a asomar en 15 minutos Y no van a hacer lo mismo que lo que le pasé al viejo Mira cómo está Mira cómo está ¿Qué piensas decir? Ya se me va a ocurrir algo Ayúdame Es que tú eres tonto, ¿eh? Píllale, píllale de la otra pierna Es que eres idiota Mira Sí, sí, el asilo del divino consuelo Desde que mamá murió no supimos nada de él Hasta que llamaron las mojitas Y de la emoción al vernos Se cortó afeitándose el pobrecito ¿Qué le pasa? Demorragia por corte en el cuello Tiene el pulso muy débil Ha perdido mucha sangre ¿En qué parque lo han encontrado? No, en un parque no El asilo de los consoladores de Cristo Mire, si a este familiar Dejen los datos de mostró Dejen paso, por favor No, 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 por favor Quiero con mi padre No, no, por favor Perdone, es que mi hermana y yo Somos primerizas Pues recuérdelo Para la próxima vez Disculpe ¿Viene usted con el hombre Del corte en el cuello? Sí, mi padre ¿Viene el nombre? ¿El mío o el de mi padre? Ah, Roberto Es la primera vez que viene, ¿no? Sí ¿Tiene la tarjeta de la seguridad social? Es que hace muchos años Que nosotros no lo vemos Mi hermana y yo vivimos en La Pampa Y no pudimos venir antes Con esto del corralito Y todo esto Mi padre vino con una mujer Hace muchos, muchos años Y después se quedó sin nada Y acabó en el asilo ¿Y en qué asilo dice usted que estaba? En el asilo De las Santísimas Divinas Consoladas ¿Sabe usted que su padre Ha estado desatendido? Sí, pero... Mire, yo no quiero problemas Las monjitas hacían lo que podían Y aparte... Nosotros nos tenemos que volver a la Argentina Mi hermana está en desintoxicación allá Pero bueno, a usted le da igual Que su padre haya estado desatendido No, no, no es que me parezca bien Pero, mire, no culpe a las monjitas Que ellas hacían lo que podían Culpe a mi gobierno Que no pudimos venir antes Con esto del corralito Nos quedamos sin nada Y la metadona ahí está muy cara Con lo de Maradona ¿Cómo se llama su hermana? Es la chica esta que venía con usted ¿Mi hermana? ¿Usted no sabe que en España La metadona es gratuita en desintoxicación? Sí, pero... Ella tiene sus amiguitos en la terapia de allá Bueno, dígame el nombre Ya se lo dije Roberto Búlgaro El de su padre, no El de su hermana Ah Amargada ¿Amargada? María Amargada Búlgaro ¿Y ese nombre que existe en Argentina? Claro ¿De dónde piensa que viene Marga? No se necesita de un arrepositivo, ¿eh? Pues estamos bajo mínimo María, trate más gasas, anda Espera Sus hijos han venido con él Bueno, a ver si son compatibles ¿Y sus hijos la han traído así? Pregunta en recepción Un chico joven y una chica Ah, son argentinos ¿Un argentino? Voy a buscarlo Ah, en esta azul huele este cabrón Ya le he dicho que no se puede pasar Si vuelvo a encontrarla adentro Llamaré a seguridad Lo suficiente, ¿vale? Tendré que estar aquí como todo el mundo ¿O es que no ha visto cómo está esto? Que sí, sí, ya ¿Amargada? ¿Qué? Escucha, iba a mirarme lo de mi padre Lo siento Ya le dije que yo no estoy autorizada Son las normas del hospital Ay, por favor Mira, es que estamos muy preocupados Mi hermana tiene que irse de ansiedad Y mi padre ingresó muy grave Y nadie nos dijo nada Ya, pero es que yo no puedo Tiene que esperar a que venga el médico O vaya a hablar con la enfermera jefe No, 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 no La enfermera jefe no Por favor, nadie se va a dar cuenta Solo tenés que mirar en la computadora Usted es argentino, ¿verdad? Sí De Buenos Aires Pero disimulo Ningún banco me daría dinero con este acento Veré qué puedo hacer Ay, gracias Y un vasito de agua es mucho pedir ¿Qué ha dicho ahora? Conocer los programas de desintoxicación que hay en España La mayoría son gratuitos Incluso el de la metadona No sé desintoxicación Pero si mi padre tiene un corte Nunca le drogamos María Amargada Tienes que reconocer tu problema Te estás haciendo mucho daño A ti y a tu familia No puedes seguir así Disculpe ¿Vio a una chica pelo castaño de esta estatura y con una coleta? ¿Como a unas 50? ¿50? ¿Dónde estabas? Te estaba buscando Esto por llamarme drogadicta Y esto por decir que soy amargada La próxima vez hablas vos mientras yo me contoreo por ahí No, esa no es mi especialidad Es la tuya Al menos has averiguado algo Sí, el viejo está en el quirófano 221 Menos mal Tendríamos que haber llamado al jefe hace 5 minutos ¿Qué me importa? ¿Lo ha dado atendido ya? Pues si él no es el paciente Pues entonces a la sala de espera Espere, espere, espere Estamos buscando a un señor mayor Con un corte en el cuello En la 221 ¿Son sus hijos? Pues precisamente yo los estaba buscando ¿Murió el viejo? No Usted tiene problemas con la droga, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Qué grupo sanguíneo tiene? ¿Sangre? ¿Yo? Bueno, yo tengo... Yo soy cero positivo Bueno, cero positivo, quiero decir Estupendo Eso vale Acompáñenme porque hay que hacer una transfusión urgente a su padre ¿Transfusión? ¿Marta? ¿Pero dónde lo llevas? No me dejes solo Su padre está ingresado en maternidad No hay camas en otro sitio Y a este paso las embarazaban a tener los niños en los pasillos ¿Exactamente qué tipo de transfusión? Vamos, vamos No te preocupes, voy a llamar a mamá, ¿eh? Que debe estar súper, súper preocupada ¿Me habéis llamado aquí, Rosy? Ay, sí, Javier Vaya día, vaya día Han traído un señor mayor desatendido Y yo no me fío de la familia La hija es drogadista Sí, cocaino a mano Está fatal la chica Es un caso muy triste porque es una chica muy joven ¿Puedes echar un vistazo? Claro, Rosy ¿En qué habitación está? Creo que se la han llevado a maternidad A la 324 Es un viejo argentino De maternidad esto es de locos, ¿eh? Si es que no queda ni una cama libre Mira, 324, Roberto Búlgaro En la 324 de maternidad, ¿no? Vale, Rosy Roberto Roberto ¿Roberto Búlgaro? Aquí 1138 Tenemos un 621 en la 324 Cambio No, no, repito Tenemos un 321 en la 624 Mándame a todos los agentes que hayan en la zona Cambio Que de verdad Que le digo que tengo enfermedades peligrosas Y ayer estuve resfriado Venga Siéntese y lájese ¿A esa mujer le están sacando sangre también? No, le están sacando una criatura Pues parece un alien Ay, por favor, relájese ¿Y saben que yo nunca tomo lentejas, eh? Venga, hombre, sea usted valiente Que es su padre ¿Y cómo estás tan segura de que no es tu padre también? ¡Papá, papá! ¡No te esfuerces! ¡Ya sé que te duele! ¡No te preocupes! ¡Sí, ya sé que te duele! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también te quiero! Relájese, por favor Relájese Sí, ya Ahora va a notar un pequeño pinchazo, eh ¿Un qué? No, nadie ha sospechado nada El viejo está estable, pero no puede hablar Tranquilos, que todo está bajo control ¡Oh, Dios! No os preocupéis, vamos a solucionar de verdad Sangre, no Sangre, no, mamá Sangre, no, sangre No, sangre, no, mamá ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Yo? Sárcate ahí Ese hombre es muy peligroso ¿Peligroso? Ah, yo no lo conozco de nada Necesitaba sangre y pasaba por acá Acaba de salvar la vida a Roberto Búlgaro Uno de los mafiosos más buscados de Argentina Ah, que vine a ver a mi mujer Que está a punto de terminar Y voy a ver al niño antes de que salga Enhorabuena ¿Eh? ¿Enhorabuena? A ver, por el bebé Ah, gracias Gracias, gracias Primerizo ¡Ay, no me pegues, que me estoy desangrando! ¡Hay que salir de aquí! ¡Para, Marta! ¿Qué piensan que es el pibe? ¿Qué es quién? El pibe, Roberto Búlgaro ¿Búlgaro? ¿Has dado el nombre de ese cabrón en recepción? Pero, pero tú estás loco ¿Cómo das? ¡De nombre falso el de un mafioso argentino! ¡Shh, shhh! Es que eres imbécil ¿Creías que nos iban a dar cuenta? ¿Cuántos, cuántos búlgaros crees que hay en Madrid? Dos, lo miré en la guía Es que no sé cómo todavía me sorprendo O sea, hay que salir de aquí ¡Para, Marta! Ellos no saben quiénes somos No sospechan nada Todavía podemos hacer algo Sí, hasta que pregunten quién lo ha traído Y espero que nos pille muy lejos Para, Marta, por favor Que no podemos quedarnos aquí Tampoco irnos Y tranquila Que no saben quién es Roberto Búlgaro Esperemos a que se den cuenta y se vayan Vale Pues reza para que no se den cuenta de quién es Prefiero unos años de cárcel A que me rajen el cuello unas varillas Claro que puedo equivocarme ¿Ese es? Sí, señor Pajo, dame la orden de búsqueda Tome, jefe La orden de búsqueda Chicos, lo tenemos Quique, mira esta fotografía ¿Tú crees que es él? Ese tío pesaba más de 100 kilos Hombre, he visto así Parecen por diosero Nada coincide, ¿eh? Joder, sí que estaba gordo el cabrón Cuando se despierte Que me diga dónde ha adelgazado Que voy a llevar a mi mujer Qué gracia, jefe Es que vosotros veis las cosas muy fáciles Pero las cosas no son tan fáciles Anda, rellena el impreso Y vale la información Gracias Oiga, vengo a ver a mi hermano Un señor mayor Que han traído hace poco Tiene un corte en el cuello Se lo hizo en un lamentable accidente ¿El señor Roberto Búlgaro? ¿Qué dice? ¿Su hermano es o no el señor Roberto Búlgaro? ¿El del corte en el cuello? Está ya en la habitación Pero las visitas son limitadas Y ya se me han colado dos hijos Y otra cosa le voy a decir Yo no sé si hombre Si no estaría mejor sin ustedes Mira qué Debería darles vergüenza Tenerlo con ellos Esos dos nos han tendido una trampa, jefe Seguro, jefe Pues será lo último que hagan Oiga, que está sufriendo Que la maten Es increíble lo que sufrimos las mujeres por un hijo Lo que sufrimos los secuestradores de Kamikaze Perdón, pero aguantamos muchísimo más las mujeres Que los hombres No será por la uretra Papá Mi padre Mi padre es mi padre ¿Pero qué dices, señorita? Lo han encontrado Ay, gracias por... Rechícame Ay, mi padre No, el tuyo no, el de hecho, ¿no lo ves? Sí, es mi padre Antonio Fuentes Yo soy Rosario Fuentes Soy su hija ¿Dónde han encontrado? Antonio Fuentes El empresario que lleva tres meses secuestrado Tres meses y dos días Papá Papá, ¿qué vas a hacer, abuelo? Que Mercia está en el paritorio Te traeremos a tu nieto para que lo veas Ay, qué lucio ¿Se va a poner bien? Claro, claro que se va a poner bien, señorita Rosario, ha dicho, ¿verdad? Sí, Rosario Fuentes Mira, acompáñame, por favor No, 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 tengo que estar aquí conmigo No, no se preocupe, aquí está muy bien vigilado Acompáñeme, mire Ahora tenemos que iniciar el proceso de investigación, ¿sabe usted? Sí Tenemos que coordinarnos, ¿no? Para que... Ahora vaya a avisar a su familia Pero no diga nada a nadie Aún es un secreto No vaya a interrumpir la investigación policial Van a ponerse contentísimos Gracias, agente Agente no, subcomisario Que para los asuntos importantes La policía manda a los más cualificados, señorita De verdad, muchas gracias Va a hacer feliz a toda mi familia No hay por qué darlas Cumplo con mi trabajo Venga, marche con su familia Sí Ay, cuídemelo Venga La puerta bien cerradita Y cuidado con él, ¿eh? Voy a dar el aviso Hola, gordita Dentro de media horita Pon la televisión Avisa a mi madre Sí, sí A mi mujer también Venga Un besito ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Cuándo tenías que llamar? Pues cuando pasara algo ¿Algo como esto? Hola Ah, ya sé Lo vamos a decir Van a matarnos ¿A poco no te pones así? No, está ahí El cabrón está ahí El tío que nos dio al viejo El mota Está ahí en recepción Marta Es él ¿Qué te pasa? El que está con los matones Es el pibe ¿El pibe? Sí Llevo meses trabajando para él Y yo sin saberlo Mire usted Yo quiero mucho a mi hermano Y todo esto Es culpa de mis dos sobrinos Ya se van a enterar Cuando los agarremos Pero bueno ¿No había dicho Que no quería volver A veros por aquí? O se van O llamo a seguridad Están allí ¡Los quiero, amigos! ¡Judia! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Hola, guapa Pa, céntrate Ahora ¿Pero qué coño hacen entrando así? Disculpenos ¿No ve que esto es una investigación policial? Ya nos marchamos Vete a la puerta, ¿qué? ¡Deténganse! ¡Quietos! ¿No viste eso? ¡Es aqueroso! ¡Aqueroso! Esto es increíble O sea, es un niño tan precioso No sé si voy a vomitar Y de pesar de lo demás En mi vomitar Esto es algo grande, ¿eh? Algo así te cambia la vida Sí Yo no pienso comer nada más Con salsa, nunca más Corre, que tiene gente Cuídate Me da buena cosa Muy bien Nos vamos ¿A dónde? A casa Viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!